Comenzamos en Pasto, porque hoy se celebra el Día de Blancos o de Filemagno. A esta hora las calles se llenan de color y Francisco Foster está allí para contarnos todos los detalles. Francisco, adelante. Hola Karen, pues yo lo recibo desde la Plaza del Carnaval, donde se vive el Día de los Blancos en su máxima expresión, con música, folclor, tradición y esto que ven ustedes, el colorido, la alegría y la buena energía de más de 40 mil personas que disfrutan a lo largo de la senda del carnaval del desfile magno, que está compuesto por más de 4 mil personas que a lo largo del año han trabajado intensamente para diseñar, para planear, para crear todo esto maravilloso que podemos vivir acá. Esto hay que vivirlo en carne propia, así como lo habla el diario británico The Guardian, que hace una recomendación muy especial, un artículo muy bonito donde habla del carnaval de negros y blancos y recomienda para que los visitantes de otras partes del mundo vengan y disfruten de esto que es auténtico y que, en serio, es hermoso, para que ustedes también vengan y lo disfruten. Y es que durante todos estos días, aparte de la programación oficial del carnaval, también se ha podido disfrutar de diferentes eventos, conciertos y de la segunda edición del carnaval artesanal, porque Pasto también es mundialmente conocido por sus artesanías, sus diseños y por esa manera tan particular como ellos expresan su tradición y todo lo que envuelve esta linda ciudad de Colombia. A la fiesta en las calles se une el segundo carnaval artesano Pasto 2018, que se realiza en la casona de Taminango. Allí se encuentra la gran oferta arte manual por la que es mundialmente conocida la capital de Nariño. El cuy, más allá de los platos de gastronomía, se transforma en un universo de expresiones de la cultura local y popular. Expresamos nuestra cultura respecto a lo que es el vestuario, las tradiciones, la música. Y eso hace parte de la idiosincrasia nuestra, porque es más que un alimento, es un acompañamiento. Hay cuyes de peluche. La decoración en tamo es una de las técnicas tradicionales más destacadas y admiradas. Un trabajo lleno de detalles y tiempo de elaboración. Joyería artesanal, accesorios y arte plasmado en madera, hacen parte de este mercado que simboliza otra de las grandes tradiciones del pueblo nariñese. Esto es algo que hay que vivir al menos una vez en la vida, porque el empeño y la dedicación que los pastuzos le ponen a cada una de las cosas que hacen parte de este increíble carnaval, se notan. Esta noche no se pierdan todos los detalles desde el File Magno, acá en Noticias Caracol y desde Pasto. Yo soy Francisco Fosser, informando para todos ustedes en Noticias Caracol. ¡Que viva Pasto, carajo!